Solo el año pasado se invirtieron 50 millones de dólares en la producción de cacao por parte de la empresa Bean & Co. También se invirtirán otros 120 millones de dólares por la operación de una mina de oro por parte de Condor Gold. Están haciendo todo lo necesario, están cumpliendo con todos los requisitos. Es una empresa muy seria que además tiene muchos proyectos en áreas sociales. Dijo que para este año se estima que Bean & Co. invierta más en cacao. Agregó también que siempre hay inversionistas británicos interesados en incursionar en el exterior y estarían interesados en Nicaragua por su gran potencial económico. Estabilidad, seguridad jurídica, crecimiento previsto este año de 4 o 5% y eso sería un sueño para nosotros, para muchos países en Europa. Estas declaraciones las brindó durante la celebración de los 92 años de vida que cumplirá la reina Elizabeth II este próximo 29 de abril. Un evento que organizó la sede diplomática y en el que participó el canciller nicaragüense, quienes en compañía de la concurrencia brindaron por el presidente Daniel Ortega y la reina. Se continúan fortaleciendo nuestras relaciones bilaterales y seguimos trabajando en aquellos temas de interés común dirigidos a traer nuevas inversiones a nuestro país, ampliar los intercambios para el desarrollo de capacidades y fomentar el desarrollo económico. Dijo que Gran Bretaña es un destino importante de exportaciones de Nicaragua en Europa, donde también se expande la promoción turística. Celia Méndez Romero, TV Noticias.